En la Comisión de la Asamblea Departamental pasó en primer debate el proyecto donde se le da facultad pretémpore a la gobernadora encargada del Departamento de Arauca. Se busca crear la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación. Se espera que la próxima semana se presente a plenaria para que se convierta en ordenanza. En una de las comisiones de la Asamblea Departamental de Arauca pasó en su primer debate el proyecto donde se le concede facultades pretémpore a la gobernadora encargada de Arauca para modificar la estructura administrativa del nivel central para crear la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento de Arauca. Carlos se aprobó en primer debate en la comisión un proyecto de ordenanza en el cual la Administración Departamental pide facultades para hacer una modificación a la estructura administrativa de la gobernación de Arauca y con ello crear la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento de Arauca entendiendo que hoy cultura depende de la Secretaría de Educación y turismo depende de la Secretaría de Planeación. Con esto se busca pues obviamente tener mayor autonomía que cada uno de los gremios tanto del cultura como del sector turismo pues se sientan plenamente representados a través de un secretario o secretaria de despacho y esto va a permitir el fortalecimiento de estos sectores. Se aprobó en primer debate un proyecto de ordenanza que contó no solamente con el voto positivo de los tres miembros de la comisión sino con el apoyo del sector cultura y del sector turismo quienes participaron del estudio en comisión. Esperamos entre el lunes y el martes como lo considere la mesa directiva poder estar llevando este proyecto de ordenanza a la plenaria para que surta su segundo debate y se pueda convertir en ordenanza. El diputado del Departamento de Arauca y ponente del proyecto, Willington Rodríguez, dijo que la Administración Departamental debe realizar un estudio técnico y financiero. Esa es una condición que tiene la Administración Departamental en medio de estas facultades y es que previo a que se pueda ejecutar esta autorización que se otorga para la creación de la Secretaría de Cultura y Turismo se debe realizar un estudio técnico y financiero. ¿Qué arroja este estudio técnico y financiero? Pues la parte financiera, lo presupuestal, es decir las erogaciones que van a afectar el presupuesto de la Administración Departamental con esta modificación y el estudio técnico va relacionado con las cargas laborales pero también deben incluir unos elementos importantísimos, con qué fin se hace esa reestructuración, es decir, si es con el fin de modernizar la Administración Departamental, de mejorar la prestación de los servicios, eso será propio del estudio que de manera previa tendrá que realizar la Administración Departamental para que posteriormente sí se pueda emitir el acto administrativo de la creación de la Secretaría de Cultura y Turismo. Para el ponente del proyecto, la planta de personal no se incrementará y no se despidirá a ningún trabajador de Cultura y Turismo. La Administración Departamental lo que nos ha manifestado a través de la Secretaría General es que el único cargo que surte una variación es el del Secretario de Cultura porque hoy es asesor, pasaría de asesor a secretario de despacho, de resto se cubriría con personal de planta de la misma Administración, es decir, no van a haber vinculaciones nuevas ni se va a desvincular absolutamente a nadie, es lo que nos ha manifestado la Administración Departamental en el estudio de este proyecto. El líder político dijo que con la creación de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento de Arauca se podrá gestionar más recursos a nivel nacional. No solamente en el Ministerio de Cultura, sino en el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, entendiendo que se van a fusionar estos dos sectores que son pilares fundamentales para la reactivación económica del Departamento de Arauca y pues muy seguramente no solamente con instituciones oficiales de orden nacional, sino con organizaciones no gubernamentales se va a poder gestionar recursos para el fortalecimiento de estos sectores en el Departamento de Arauca. La próxima semana este proyecto pasará en plenaria de la Asamblea Departamental para su aprobación y así convertirse en ordenanza.